¡Hola amigos del multiverso! Bienvenidos a un unboxing más aquí en su canal. Tenemos para unboxing y revisión la figura de Black Adam de la línea de McFarlane Toys. Esta versión que trae un trono. Recuerdo que la primera vez que vi esta figura fue una fotografía que apareció por ahí en internet donde se la llevaban a la roca para firmarla o que la vean algo por el estilo. Y todos estamos así como que a lo mejor es una versión Gold Label o a lo mejor es una versión que nada más la van a sacar en algunos lados. Algo así por el estilo. Porque nunca fue anunciada. Hasta el momento de este video jamás fue anunciada como exclusiva o algo por el estilo. Una versión Gold Label tampoco. Simplemente es una versión más de las figuras de la roca de la película de Black Adam. Y la verdad que se ve muy 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 padre ese tronito que trae ahí. Porque al parecer la figura es igual a otras que ya tenemos. Ahorita la vamos a checar. Vemos aquí que trae un gran espacio ahí el trono. Recordemos que habíamos tenido una figura con trono. Que es la versión esta del Lex Luthor del Power Suite. Que ya la tenemos también ahí por ahí en un box y en un Versus. Tenemos por acá atrás esta imagen que es la imagen en dibujo. Un dibujo digital de la roca saltando con el trono atrás. Que se ve bastante curioso. La verdad mirarte aquí atrás no me gustó. Tú déjame acá en los comentarios. Algo que me llamó también bastante la atención es esta parte de aquí. Por lo regular las McFarlane tenían solamente como que aquí una media vuelta. Pero no estaba completa. Ahora ya viene incluso protegida ahí con este pedacito ahí como de plástico. Imagino que yo que estoy pensando ahí un poco más en las personas que coleccionan las figuras en caja. Para que puedan tenerlas en mayor estado. Y también para las tiendas para que puedan colgarlas. Porque en las tiendas cuando ibas allá a Estados Unidos a las tiendas. Estas se rompían por lo regular y llegaban rotas. Porque pues los niños las jalan además. Entonces esto le da un poquito más de estabilidad a la caja. Bien pues dejemos hablar de cajitas. Y vamos a sacar la figura de ahí para poder revisarla más a detalle. Vemos que la figura aparte del trono cuenta con una base transparente. Vemos aquí la cohesión del trono. Por atrás sí está muy chafa totalmente ahí la cohesión del trono. Que es a lo que habíamos visto con el anterior. Y realmente esto es lo que más me da la atención a mí. El trono vemos que tiene ahí dos cabezas como de dragones o algo por el estilo. Yo le imagino que este va a ser el trono que va a utilizar ahí el señor Black Adam en la película. Este como faraón algo así por el estilo que parece la película. Este trae aquí totalmente liso en la parte donde va sentado. Aquí trae algunos detalles ahí bastante coquetones en la parte de enfrente. A los lados también es totalmente liso. Y aquí vemos estos como tipo escamas de esos que para mí son nuevos así como tipo dragoncitos o algo por el estilo. Tú déjame acá en los comentarios cara de qué les ves. Y en la parte de atrás pues vemos que sí realmente pues no tiene mayor detalle. No es simplemente pues la parte de atrás no la dejaron así totalmente sin nada de chiste. Vemos por acá la basecita ahí en color negro para el señor Black Adam. Pero pues esta versión yo creo que sí va totalmente en el trono. Y tenemos esta tarjeta distinta de Black Adam que dice Black Adam con trono. Que la verdad a mí me hubiera gustado más que hubiera sido una foto de Black Adam en el trono para hacerle tributo al nombre. Pero bueno eso es lo que nos trajo el señor Tom. Tenemos la figura ya fuera de su blister. La figura es exactamente igual que las anteriores. Aquí la cuestión es que realmente no es algo así como que una articulación demasiado buena la de las piernas para poder tener sentada a la figura dentro de ahí en el trono. En la cuestión del Lex Luthor de Power Suite sí se puede sentar mejor en el trono. Ahorita lo vamos a checar. Y vemos que este pues sí se batea ahí un poquito. A lo mejor es una cuestión de ver ahí un poquito más de tiempo meterle ahí como que las ganas. Para lograr sentarlo. Pero vemos que también la cuestión de los hombros no queda totalmente en el piso. A lo mejor por lo mismo de esto de la articulación. Vamos aquí con las figuras que ya han salido de Black Adam. Y podemos visualizar aquí que es exactamente el mismo molde en las tres figuras. La cara prácticamente es igual también en las tres figuras. El traje es pues prácticamente lo mismo. Este está un poquito más ajustado. Pero yo creo que son ahí como que un poquito de detalles del movimiento que han tenido. Ese trae el traje un poco más oscuro. Ahí todo lo dorado lo trae un poquito más oscuro que esas otras dos versiones. Pero estas dos pues prácticamente es lo mismo. La única diferencia así notable es que esta tiene una mano semi abierta. O sea le pusieron la misma mano que tiene acá el de la capucha. Y este acá trae los dos puños cerrados y trae sus truenos ahí. Prácticamente tenemos la versión regular con truenos. La versión con el trono. Y la versión con capucha. Que de esos tres pues realmente sabemos todos que pudo haber sido solamente una figura. Y con más accesorios. A lo mejor un tipo de looks o algo por el estilo. Pero pues sí yo creo que está un poquito pasadito ahí el señor Tom McFarlane con esta cuestión. Tú déjame acá en los comentarios qué opinas. De esas tres versiones pues realmente cada una tiene lo suyo. Yo creo que hubiera sido genial hacer una sola figura. No hacer como que un combo de los tres. Yo creo que si a este le ponemos los truenos de este y lo ponemos ahí en la silla. Pues está una figura más que perfecta. Pero pues también se ve ahí padre sin lo que es la capucha esta que trae ahí el señor Black Adam. Si tuviera que elegir solamente una de las tres versiones. Yo creo que me tendría que ir por la del trono. Por la cuestión de que es muy vistoso. Aunque es un plástico no tan bueno. Y tiene ahí como que mala calidad en la parte de atrás. Creo yo que es algo que impone bastante ver ahí a Black Adam sentado en el trono. Tú déjame acá en los comentarios cuál de estas tres versiones prefieres. Tenemos aquí en la mesa de debate. La verdad están muy padres los dos tronos. Y algo que nos demuestra ahí pues es que realmente son dos tronos totalmente distintos. Que la verdad le dan muchísima pero muchísima vista a las figuras. Por lo menos eso pienso yo realmente. Que si es mucho el cambio que le da a la figura. A la vista que le da estos tronitos ahí. Que están bastante coquetones. Sobre todo las personas que les gusta mucho ahí customizar. Creo que pueden hacer mucho mucho con estos tronitos. La verdad están muy padres los dos. Esta es la versión Power Suite que viene también con el trono. Que es una versión regular. Y esta pues es la versión ahí del señor Todd McFarlane. El tercer Black Adam que sacó en esta escala. Solamente porque hay otros más. Y vemos aquí por realmente si era a lo mejor un poquito más de cuestión. De estar ahí trabajando con cómo sentar al Black Adam. Y teniendo mucho cuidado con las articulaciones. Porque recordemos que a veces están muy frágiles. O con el frío y demás se pueden llegar a quebrar. Entonces si le haces como que el jalón totalmente a la pierna. Pues te puedes quedar ahí con un Black Adam sin pierna. Tenemos por acá la cara del señor Black Adam. Y la verdad creo que está bastante bien logrado. Creo que yo que la cuestión de que es totalmente calvo. Le da mayor facilidad ahí a la figura. Porque el esculpido del pelo muchas veces sí no queda tan genial en las figuras. Y la cara pues creo que cumple ahí. No es una gran maravilla. Pero sí se parece bastante a la roca. Bien amigos de esta manera terminamos el unboxing, revisión y versos de estas figuras. De la línea de McFarlane Toys del señor Black Adam. La verdad que ya estoy así que quiero que salga la película. Esperemos si la podamos tener ya pronto para poder ir a verla. Veremos ahí si en realidad vuelve Superman. ¿Tú qué opinas? La verdad creo que es a lo que todos queremos. Pero pues esperemos y se haga realidad. Espero les haya gustado el video. Si fue así no olviden dejarme su like. Recuerden suscribirse al canal y activar la campanita para recibir las notificaciones de los próximos videos que estaré realizando. Hasta la próxima.